Ya no sé por qué me enamoré Si yo siempre te amé, no sé por qué te lastimé Ya no sé por qué me enamoré Si yo siempre te amé, no sé por qué te lastimé Ya no sé por qué me enamoré Y justamente ayer yo te lastimé Y es que cuando yo consumo alcohol Me pongo como un monstruo Me dolió tanto ver las marcas en tu rostro Me dolió tanto que casi quise matarme Quise agarrar mi cuchillo y las venas tortarme Porque no soportaba que ayer dije que te amaba Y hoy mi niña yo me di cuenta que nunca te valoraba Te volví y eso me duele Porque ahora siento cosas que el corazón no las ve Porque yo te dije te amo y siento el recho Ahora siento que estoy en el despecho Porque ahora ya no siento lo que es de nada amar Porque ahora ya no sé lo que es contigo estar Te lo dije niña desde la primera cita Pero una hora es la palabra tan chiquita Ya no sé por qué me enamoré Si yo siempre te amé No sé por qué te lastimé Ya no sé por qué me enamoré Si yo siempre te amé Y no sé por qué te lastimé No sé por qué te lastimé Y hoy me arrepiento Sé que cumplí promesas Pero con el tiempo la verdad me retractó Sé que te fallé Ese día que te lastimé Fallé tantas veces Quiero que sepas que yo te quiero Pero es mejor que te vayas de mi lado Y la verdad ya no aguanto Prefiero que estés muy lejos de mí Para qué hacerte sufrir La verdad tu mundo es gris Y la verdad yo no te supe hacer feliz Así lo acepto Así lo quiero Te deseo lo mejor Porque yo no soy tu príncipe azul El alcohol me confunde Igual tu perfume Pero es lo mejor Decir adiós para los dos Te deseo lo mejor Hoy Hoy Ya no sé por qué me enamoré Si yo siempre te amé No sé por qué te lastimé Ya no sé por qué me enamoré Si yo siempre te amé No sé por qué te lastimé No sé por qué te lastimé Yo me arrepiento No sé por qué me enamoré La verdad lo siento Es MC Slayer El poeta Siento miedo Yo solo quiero volverte a ver No sé por qué me enamoré Si yo siempre te amé Si yo siempre te amé No sé por qué te lastimé Yo me enamoré Ya no sé por qué me enamoré Ya no sé por qué me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré